Hola a todos y a todas, esta semana les voy a hablar del manejo adecuado de la ira. Esto es fundamental para mantener una buena salud mental. La ira cuando no se gestiona correctamente puede afectar negativamente tanto a tu bienestar emocional como a las relaciones interpersonales. Algunas estrategias para manejar la ira de manera efectiva y saludable son el reconocimiento y aceptación de la ira. Identifica señales, reconoce señales físicas y emocionales de la ira como la tensión muscular, el aumento del ritmo cardíaco o los pensamientos negativos. Ser consciente de estos síntomas ayuda a tomar medidas antes de que la ira se descontrole. Acepta la ira, entiende que la ira es una emoción natural y válida. Aceptarla como parte de tu experiencia emocional te va a permitir abordarla de manera más constructiva. Practica técnicas de relajación como la respiración profunda para calmar el sistema nervioso. Inhala lentamente por la nariz, mantén la respiración por unos segundos y exhala lentamente por la boca. Relajación muscular progresiva. Utiliza la relajación muscular para liberar la tensión acumulada. Tensa y relaja los grupos musculares comenzando desde los pies y avanzando hacia la cabeza. La reestructuración cognitiva. Identifica y desafía los pensamientos irracionales que pueden estar alimentando tu ira. Pregúntate si hay una manera más equilibrada o constructiva de ver la situación. Intenta ver la situación desde una perspectiva diferente. Pregúntate si hay una forma de interpretar el problema que reduzca tu enojo. Expresa tus sentimientos. Comunica tus sentimientos de manera clara y asertiva, sin ser agresivo. Usa yo en lugar de tú para evitar que el otro se sienta atacado. Por ejemplo, yo me siento frustrado cuando desarrolla la paciencia y la tolerancia. La paciencia te ayuda a mantener la calma y a responder de manera más medida. Recuerda que no todas las situaciones requieren una respuesta inmediata. Trabaja en aceptar y tolerar las diferencias y errores de los demás. La tolerancia reduce la probabilidad de que te sientas irritado por pequeñas cosas. El ejercicio físico es una excelente manera de liberar tensiones y reducir el estrés. Si sientes que estás a punto de perder el control, aléjate de la situación por un momento. Un breve paseo o un tiempo en soledad puede ayudar a calmarte y a reflexionar antes de reaccionar. Si encuentras que la ira es un problema persistente, considera buscar la ayuda de un terapeuta especializado en manejo de la ira. La terapia puede ofrecer estrategias adicionales y apoyo para abordar tus emociones de manera efectiva. Adoptar un enfoque equilibrado y consciente para manejar la ira no sólo mejora tu bienestar emocional, sino que también contribuye con tus relaciones interpersonales.